Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal Buena Cucina, mi nombre es Ania y hoy les traigo una deliciosa y muy fácil receta que se usa acá en Navidad en Colombia, se llama Nardilla. Este es al estilo mío con leche en polvo, pocos ingredientes, fácil de hacer, rápida y la hice porque me la pidió una muy querida suscriptora y amiga, Laura. Vamos a la receta. Para hacer esta deliciosa receta vamos a necesitar Fécula de maíz, una taza Leche en polvo, dos tazas Azúcar blanca, una taza Agua, tres tazas Canela, ojalá una estrella completa Una pizca de sal y un pedacito de mantequilla Vamos a empezar poniendo en nuestra licuadora aproximadamente dos tazas de agua Ahí mismo vamos a poner un poquito más de la mitad de la leche en polvo Y toda nuestra azúcar Esto lo vamos a licuar muy bien, aproximadamente unos tres minutos Para que se disuelva el azúcar y la leche en polvo Lo ponemos en una olla Y lo llevamos a fuego bajo en nuestra estufa Miren eso como queda espumosito y delicioso En la estufa vamos a poner nuestra canela Yo puse pedacitos pero era mejor una rama grande para quitarla fácilmente Y ponemos la sal Y lo dejamos cocinar un buen rato mientras hacemos nuestra siguiente mezcla En el mismo vaso de la licuadora vamos a poner el resto de agua El resto de leche en polvo Y nuestra fécula de maíz o maicero Esto lo vamos a licuar También muy bien Aproximadamente un minutico Y lo vamos a poner en nuestra leche ya caliente Ahora sí tenemos que estar revolviendo constantemente Para que no se nos vaya a quemar nuestro delicioso postre Revolvemos aproximadamente unos tres, cuatro minuticos Ya lo sentimos duro de revolver Tenemos que sentir el fondo de la olla Cuando lo sintamos bien duro lo cogemos del asa de la olla Para que no se nos vaya a caer Y vamos mirando Cuando vemos el fondo de nuestra olla de tanto revolver Apagamos el fuego Y seguimos revolviendo Hasta que toda la natilla quede de una misma consistencia Esta olla tiene calor en el fondo porque es gruesita En la parte de abajo Entonces sigue cocinando ahí otro ratito Mientras uno lo apaga Así esté apagada la estrope Cuando ya veamos que está como toda parejita No tiene pedazos líquidos Empezamos a sacar nuestras astillas de canela Porque esas no las queremos poner en nuestro postre Pues no son a veces del agrado de las personas A mí me encanta En un molde El que tengan ustedes Yo tengo este redondito Vamos a poner nuestra mantequilla Esto es para que no se nos vaya a pegar Que sea fácil de desmoldar Y ahí vamos a servir inmediatamente Lo más rápido que podamos Nuestra natilla Recién hechecita Está delicioso Está delicioso Le pueden ajustar el azúcar Si quieren menos dulce O si quieren más dulce La tienen que probar Cuando está líquida Antes de ponerle la maicera Sacamos todas las astillas Que podamos Por eso era mejor una astilla grande Lo servimos Lo aplanamos Con la cuchara Si vemos que está muy untada Nuestra cuchara Cogemos otra cuchara Y nos ayudamos Con esa otra cuchara Y seguimos aplanándolo Que nos quede lo más bonito posible Por debajo también Y vamos a taparlo Con un papel aluminio Para que no se nos vaya a formar Una capa gruesa En la superficie Y lo vamos a llevar A refrigerar Aproximadamente una media hora Ya está lista Nuestra natilla Y así nos quedó Después de media hora Le hacemos fuerza Con nuestras manos Para despegar los bordes Para despegar Ojalá El fondo Cuando ya veamos Que se despegó completamente Alistamos un plato O una bandejita Lo ponemos encima Y le damos la vuelta Cogiendo nuestros lados Del molde Si no cae Como esta vez Nos tenemos que ayudar Con nuestras manos Abriéndole un espacio Por los lados Haciéndole fuerza Y ahí ya sale Nuestra natilla Tarán Ahora vamos a decorarla Como tiene canela Pues con canela en polvo Uno siempre decora Con los mismos ingredientes Que usa Ojalá Y así nos queda Esta delicia De postre Se van a chupar Los dedos Sus invitados Cortamos Miren este corte Súper bonito Súper fácil Se porciona muy Muy fácil Así nos queda Lo servimos Podemos acompañarlo De alguna salsa Delicioso Bueno este es un delicioso Pedacito de natilla Le puse salsita de mora Dulce de mora Está espectacular La pueden hacer Sin salsa No se preocupen Pero pues La salsita de mora Como es ácida Un poquito Le da Un toque especial Quedó Súper rica Me gusta comer Todos los postres Así con una cucharita Chiquita Para disfrutar Cada bocado Cuéntenme Si comparten Esta mesilla Con quién la comparten Qué hacen En navidad En sus países En donde se encuentren Y síganme En mis redes Instagram Facebook Cuídense mucho 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 Los quiero mucho Feliz navidad